Quiero también agradecerle de todo corazón al presidente Correa, al presidente Tavares Vázquez por su disposición desde el primer momento para facilitar este diálogo, para facilitar esta reunión. Esta reunión comenzó haciendo explícita unas diferencias que tenemos el presidente Maduro y este servidor. Recordaba cómo el 10 de agosto del año 2010, tres días después de mi posesión, nos reunimos con el presidente Chávez, el entonces canciller Maduro, la canciller María Ángela Holguín y el suscrito. Y dijimos con el presidente Chávez, tenemos unas profundas diferencias, tenemos dos modelos, modelos de país, de desarrollo, modelos muy diferentes, pero podemos comenzar a respetarnos nuestras diferencias y dentro de ese respeto por las diferencias podemos trabajar sobre objetivos comunes que convengan a nuestros dos pueblos, al pueblo venezolano y al pueblo colombiano. Y así fue, comenzamos a trabajar en muchos frentes que nos unían. Uno de ellos, y así se lo expresé al presidente Maduro, fue la paz. Y tengo que agradecerle, reiterar nuestros agradecimientos hoy, que es el Día de la Paz, a Venezuela por el papel que ha jugado en la paz de Colombia. Dentro de esas diferencias llevamos las relaciones en buena forma y se presentaron los incidentes que todo el mundo conoce, incidentes que no han debido presentarse, pero que pusimos cada uno nuestra visión, nuestra verdad. Le expresé con toda sinceridad al presidente Maduro que nosotros respetábamos todo lo que hacía Venezuela, si quería cerrar la frontera, si quería deportar a los colombianos que no tuvieran sus papeles en regla, está en todo su derecho. Lo único que le pedíamos era que respetaran los derechos de estos colombianos, el debido proceso. Quedamos en que se iba a investigar qué había pasado. También algunos incidentes en la frontera de violación del espacio aéreo. El presidente Maduro quedó también comprometido para investigar esos hechos. Y acordamos restablecer ese camino que ha sido fructífero para los dos países. Establecer las instancias que existen en los diferentes temas, temas que nos deben unir para trabajar conjuntamente. Yo entiendo perfectamente la preocupación del gobierno de Venezuela con las bandas criminales, con las mafias que están incrustadas en la frontera, que aprovechan de las diferencias para cometer sus delitos y sus crímenes. Nosotros estamos también interesados en combatir esas mafias y la mejor forma es hacerlo juntos. Así somos más efectivos, así somos más efectivos, como lo hemos hecho con tanta eficacia con Ecuador. También el tema del narcotráfico es un tema que nos obliga a trabajar juntos. Y por eso también establecimos un cronograma para poder afrontar ese flagelo con más efectividad. El tema del contrabando de combustibles se va a discutir en los grupos de trabajo que se establecieron con fechas concretas y donde Ecuador y Uruguay nos van a acompañar para que podamos, el presidente Maduro y yo, hacerle un seguimiento al progreso de estos grupos y obtener verdaderos resultados. O sea que aquí primó, como dice el presidente Maduro, la sensatez. Esta fue una discusión, un diálogo sereno, respetuoso y productivo. Y me complace muchísimo poder restablecer este diálogo con Venezuela, porque como lo hemos dicho tantas veces, cuando dos mandatarios tienen diferencias, quienes sufren son los pueblos. Y por eso estoy muy comprometido con que estos grupos de trabajo tengan resultados concretos, nos une esa lucha contra las bandas criminales, contra el contrabando, contra el narcotráfico, contra la ilegalidad. Y nos une también el propósito común de llevar bienestar a los habitantes de la frontera de ambos lados. Y trabajando juntos, respetando nuestras diferencias, creo que lo podemos lograr. Somos países hermanos, por parte de Colombia no hay sino por Venezuela cariño, admiración, respeto. Y en ese orden de ideas creo que vamos a poder seguir trabajando. Nuevamente, presidente Correa, muchas gracias, muchas gracias por su disposición. Presidente Vázquez, le agradezco de veras su magnífica colaboración para que esto se haya podido presentar. Y vamos entonces a seguir trabajando juntos los cuatro por el bienestar de nuestros dos países. Muchas gracias.